¡Vamos subiendo! ¡Nos vamos colocando! Y vamos a recordar que es este tour Mujer Salud y Deporte que está englobado dentro del programa Universo Mujer. Queremos dar las gracias, un agradecimiento muy especial al Ayuntamiento de Santander, donde Santander se va a convertir en la capital del deporte femenino. ¿Estamos preparadas? Vale, ¿estamos preparados? Vamos a descubrir el tótem en 3, 2, 1... ¡Un fuerte aplauso! Estamos por inaugurado este tour, donde tenemos a las grandes deportistas, como bien hemos nombrado, tenemos a Ruth Beitia, tenemos a la seleccionadora de fútbol sub-17, a Patricia García y a Jennifer Ucaresca como embajadoras del Universo Mujer, así como diferentes deportistas de triatlón. Y dicho esto, nos vamos a hacer una foto de familia, gozamos todos para dar por inaugurado este tour y empezar con los deportes y las clases. Volver a dar las gracias al Ayuntamiento de Santander por abrirnos las puertas de su casa este fin de semana. Un fuerte aplauso para todos y damos por inaugurado este fin de semana. Ya podéis ir bajando del escenario. ¡Gracias! 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 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 10 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 16 16 16 16 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 23 24 21 21 22 22 22 23 23 25 25 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 25 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 26 27 28 28 30 29 30 ¡Vamos! 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 ¡Pierda! 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 ¡No inventas! Bueno, ya pasa adelante. ¡Gracias! 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 Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes. Saludamos a la compañera, quietos todos, una fila de traes.